¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ahí está! No van a decir que tienen frío, ¿eh? Nosotros somos campedrinos de Campania y San Pedro, provincia de Buenos Aires y estamos muy felices de estar esta noche aquí compartiendo con todos ustedes, compartiendo en familia, ¿no? porque así estamos, estamos todos reunidos en familia vemos chicos, vemos grandes tenemos fanáticos de Joaquín acá ¡Ja, ja, ja! Un aplauso para Joaquín aquí de 30 de agosto, ¡vámonos! ¡Vámonos! Primera viola ¡Vámonos, maestro! Bueno, ¿seguimos? Seguimos nomás. ¿Estamos? Pasacalle del amor corte de nuestro disco, que dice más o menos así ¡Vámonos, che, a sacarnos el frío! ¡Vámonos! ¿Qué pasa de este lado? ¡Vámonos! Hoy poblaré, hoy poblaré de pase a calle esta ciudad quiero escribir, quiero escribir cuanto te quiero vida mía para que sepan que tú me quieres, que te quiero y nos queremos y que el amor y que el amor nos acelere el corazón voy a llenar voy a llenar de pasajes la ciudad que todo el mundo sepa que adoro y que mi amor es como el sol que siempre sale que siempre sale que el día esté nublado y que el amor nos va encendiendo de pasión y de ilusión un pasacalle dirá que es tuyo mi corazón en cambio el otro dirá te quiero más que al amor los pasacalles serán disparos al corazón luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor arriba, manito, manito manito, 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 manito manito, manito voy a llenar voy a llenar de pasacalles la ciudad que todo el mundo sepa que adoro y que mi amor es como el sol que siempre sale que siempre sale aunque el día esté nublado y que el amor nos va encendiendo de pasión y de ilusión un pasacalle dirá que es tuyo mi corazón en cambio el otro dirá te quiero más que al amor los pasacalles serán disparos al corazón luna y estrella cuñeron la noche de nuestro amor luna y estrella cuñeron la noche de nuestro amor luna y estrella cuñeron la noche de nuestro amor luna y estrella cuñeron la noche de nuestro amor salen i No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste Y dice, no sé para qué volviste Qué mal me hace La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya a veces mejor no hablar Y como dice, no es fuerte Qué pena me da No sé para qué volviste No sé para qué volviste No sé para qué volviste Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañía Como mi samba Solo una melodía Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Dice contigo Mi amor Que mal me hace Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé que venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidame vos Y como dice, no es fuerte En plena me da ¿Cómo? Poder que al final de este amor No te da nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañía Mis amas Para olvidar Que sea con fiesta, señores ¿Qué pasa con esa manito? Che, arriba Febrero es carnaval La copla se despierta Y llegó la hora de chachar Vamos para la rioja Hacerse amigo Ver la gente Cantar y bailar Ven casa en casa En esta vez Despertando el festival Ya me voy para allá Con mi guitarra al hombro Y mis ganas de cantar Después al lo que siento De llevarles mi canto A la gente del lugar Acá que habrá empanadas Y virita para tomar La rioja chacha en carnaval Un amigo de albaca Que se perfuma con amor Dándole su aroma Y todo su color La rioja chacha en carnaval Hacerlo de flor Y hermosa Chilas y changos En el grado Pueblos para el amor Y las manos arriba De todo el mundo, señores Esa es la fiesta de cerveza La rioja chacha en carnaval Ya me voy para allá Con mi guitarra al hombro Y mis ganas de cantar Y mis ganas de cantar Despertando lo que siento Y en los de los caminos Ya me quedo aquí también Acá que habrá empanadas Y virita para tomar La rioja chacha en carnaval Un amigo de albahaca Que se perfuma con amor Dándole su aroma Y todo su color La rioja chacha en carnaval Lleno de flor es hermosa Chilas y changos En el grado Y en los de los caminos Y en los de los caminos Y en los de los caminos La rioja chacha en carnaval Con su amigo de albahaca Que se perfuma con amor Dándole su aroma Y todo su color La rioja chacha en carnaval Lleno de flor es hermosa Chilas y changos En el grado Lleno de flor es hermosa Y arriba a todo el mundo Señores las manos Ensalamitas con ensalam Vamos, vamos, vamos Fanáticos del 30 de Agosto y de Joaquín Es un fanático, ¿está bien? Vamos con las... ¿Dónde están los bailarines? Miren los amigos de Tren ¿Qué vamos? Julio, Gina, todos Vamos a hacer una Zambita Carpera La primera es nuestra, se llama Bailarina Carpera Sí Y las otras dos son conocidísimas Esta va dedicada para el 30 de Agosto Vamos a dedicarla Vamos, vamos, vamos ¡Arriba, señores! Una Zamba bien carpera Canté la noche entera hasta llegar a ti Tu pañuelo enloquecido Me miraba y invitándome a salir Tu pañuelo enloquecido Me miraba y invitándome a salir Una noche sin estrellas En la plaza te encontré bailando Tome tu mano sin piel perfume Que la vida le vas regalando Que la vida le vas regalando Tome tu mano sin piel perfume Que la vida le vas regalando Sos bailarina carpera Esa que la noche no duerme para bailar Sos el encanto de una pena De lucirse en todo festival Tu pelo negro, tu piel morena Tu pelo negro, tu piel morena Tienes bailando y no debes de bailar ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡La сделать! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a bailarines, Che! ¡Amén! ¡Eh! ¡Ese bandoneón sonando La tierra marchando Como seguís ahí Tu puñera bien alegre Le sonrí a todos bailarines Tu pollera bien alegre, le sonríe a todo bailarín Qué lindo verte en la samba, pero más lindo es bailarla contigo Golpea un bombo como un latido, muero en tus ojos y estás conmigo Golpea un bombo como un latido, muero en tus ojos y estás conmigo Golpea un bombo como un latido, muero en tus ojos y estás conmigo Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lagrimitas, mi taleguita, se mira el cielo Como dos estrellas, ahí brillan por la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mi taleguita, ya no hay ninguna Cachala y mi sueño es el volverte a ver En una distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte mi careñita de mi querer Despunta la madrugada, se va la vida con él El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín Se va en el alma una samba, duerme el malambo con él Y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer Bueno, será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris Que no le dura a mujeres las gasta en el baile hasta hacerlas morir Que no le dura a mujeres las gasta en el baile hasta el gran bailarín Que no le dura a mujeres las gasta en el baile hasta el gran bailarín Que no le dura a mujeres las gasta en el baile hasta el gran bailarín Arriba! Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya olvidarme tus besos Déjame que me vaya olvidarme No me voy a olvidarme Ya donde iré no importa No intentes detenerme todo O tal sabes te sobra Que en vano puedes quererte O tal sabes te sobra Que en vano puedes quererte La mano, la mano, la mano No creo en tus promesas No me das juramento Y bien tu voz la suelta Ya se la lleva al viento Y bien tu voz la suelta Ya se la lleva al viento Siempre en el corazón Guarda una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Saudá Aunque me duele el alma Tan solo pienso herirme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste Del hueco de tus manos Blancas como el azúcar Bebí los desengaños Probe las amarguras Bebí los desengaños Probe las amarguras La miel que vos me diste No estaba hecha de flores Algún rico no hiciste La miel de tus amores Algún rico no hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guarda una chacarera Venga de que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Pero qué buena onda acá hay esta noche Qué lindo Qué lindo poder compartir y disfrutar De esta manera Haciendo folclore Se siente la buena onda Se siente la buena onda Seguimos Seguimos Ahora Estuvimos en La Rioja Estuvimos en Salta Estuvimos en La Rioja Estuvimos en Salta Y ahora nos vamos para donde Pero cantando las canciones de ahí Claro que sí Y ahora vamos para Cush ¿Estamos listo? Unas cuequitas Para que las cantemos todos eh Vámonos Vámonos ¡Vámonos! Vámonos ¡Vámonos! Vámonos 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 ¡Vámonos! Vámonos Vámonos Cuando pa Chile me voy Cruzando la conillera late el corazón contento Una chilena me espera late el corazón contento Una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile Entre cerros y quebrada Late el corazón contento Pues me espera una cullana Late el corazón contento Pues me espera una cullana Viva la chicha y el vino Viva la cueca y la zamba Dos puntas y en el camino y en las dos Alguien me aguarda Dos puntas y en el camino y en las dos Alguien me aguarda ¡Sí! Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Pará, 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 pará Se me subió la guitarra de acá ¿Qué pasó? Señores, estoy viendo un montón de gente Que está cantando la canción Y pre conocidísimo Y de acá no se escucha Porque nosotros estamos tocando Ajá Así que se me ocurrió la idea De que cantemos un pedacito cada uno Nosotros más te quisiera Ustedes más te amo yo ¿Se animan? A ver ¿Se animan, sí o no? A ver, vamos a ver Ahora desapareció Más te quisiera Más te amo Es, ahí va que ir bien ¿Vamos de vuelta? Una prudita más ¿Vamos una más? A ver si sale A ver, va vuelta Más te quisiera Más te amo Vámonos más, viste Ni el frío no para Mirá, vos te pusiste el otro lado Vos sabés que Vos sabés que escuché Que de este lado Cantaron más fuerte Ajá Escuché que la gente Que está de acá Incluyendo el amigo Para acá cantaron más fuerte ¿Y qué problema tenés con este lado? Mirá, mirá, mirá Vos se quejan Ninguno Está haciendo bullying a mi parte Pero no ¿Competimos? Mitad y mitad Te juego un asadito Sí La parte que pierde Le paga un asadito a la otra Con la churita Tu parte contra mi parte Dale Más te quisiera Más te amo Yo ¿Estamos listos? Miren que la carne está carne Primero esta parte Después esta ¿Vamos? Más te quisiera decir Más te amo Y aplauso La churita bien cocida La cantaron lindo Impresionante La cantaron afinadito Pero le faltó fuerza Le faltó la fuerza Que tenemos todos nosotros Acá de este lado De acá para allá al fondo Más te quisiera Más te amo yo Que explote todo Y nos ganamos un asadazo ¿Vamos? Fuerte 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 Más te quisiera Más te amo Más te amo Más te amo Más te amo Vamo Vamo ¿Qué toca la batería? Último show Vamo Más te amo Más te amo ¿Te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Vamos allá de vuelta? Vale, vale, vale. Más se quisiera decir Más se quisiera decir Después de 24 shows, el último show de la gira de verano, quiero contarles que por primera vez gané. ¿Qué? Bueno, está bien, vamos a darle un empate. Fuerte el aplauso para el empate. Si no se va a hacer solita y... ¿Cree que cantemos todos juntos? No, las dos partes la cantaron lindo, las dos partes tienen buena onda, eso es lo importante. Y ahora las dos partes bien fuertes, la cantamos juntos. Más te quisiera, más te amo yo y que explote todo. ¡Vamos! Que explote todo. ¡Todo juntos! Más te quisiera, más te quisiera decir ¡Más te amo yo! Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. ¡Sí! 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 Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Dice, sueño, sueño del alma Que a veces... ¡Vamos, Mati! Samba, a ti te canto Porque mi canto derrama amor Caricias de tu pañuelo Que van volviendo mi corazón ¡Fuerza! Caricias de tu pañuelo Que van volviendo ¡Vamos, Señor! Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé ¡Fuerza! Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé El aplauso para ustedes. Muchas gracias. ¡Chacareditas, señores! ¡Arriba! ¡Fuerza! 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 Pero que, mocita linda Se comenta ya en mi pago Que el mismo Dios Ha bajado del cielo Hasta ya la colabora ¡¿Y dónde está la marito? ¡Fuerza! 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 Así como el cardenal Que te atrapa con su caldo Así es como va logrando Tener a todos tras sus encantos Te ofrece miles de cosas Dejándote aprisionado Como tocar una rosa Espere siempre que esté a tu lado No puedo entender cómo Amor Empieza que tú eres mi única flor Te escribo hechicera Conmigo no funcionó ¡Una vueltita más! ¡Una vueltita más! ¡Cáde las manos! No te creas tan segura Piensa que mi corazón A otros ojos traviesos Los miran busca tu nuevo amor Yo no estoy pintado de azul Ni sal y de una novela Pero este nochito apuesto Siempre encuentra otra propuesta Comienza a asomar el sol Mi orgullo no quiere ver Como de a poco me alegro El baile ya con otra mujer No puedo entender cómo Amor Empieza que tú eres mi única flor Te has grido hechicera Conmigo no funcionó ¡Vamos Madero! ¡Arriba! ¡Vira allá el fondo! Si pasas por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente y carretero ¡La mano! 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 Eres tú no de mis recuerdos de amor así De rosate y ac急 Corazón entrelazado Entre Santiago y La Banda Rom ética Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Saramanca Para que nunca te olvides a lo más antiguo manzal Arranca, pero con un grito Fue mucho con mi penal andando lejos el pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Estaba donde nací lo que buscaba por ahí La mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano Es solo la amistad que no sé comprar y vender Solo se da cuando en el pecho se siente No sé lo que sea gozar cuando te sirva nada más Así es como se da la amistad de mis paisanos Sus manos son pa' cachimar de cebado Y la flor de la humildad llena su rancho para fumar La vida me ha empezado y tengo que devolverla Cuando el creador me llama para la estrella De mi hueso piel y sal, ahora en mi suelo natal Acá tenemos los ganadores Acá tenemos los dos ganadores Tenés frío Y sí hermano, hace mucho No te las saqué más porque no me hace cosa que te enferme después Luquitas Flores y Brent Grandi fueron los ganadores del disco Así que terminamos ahora Nos vamos acá al costado y se lo damos Bueno, sigamos nomás Qué manera de ver bailarines hoy papá ¿Van a estar con el disco ahí? ¿Se lo daba ahí? ¿Lo van a vender o lo van a vender? ¿Ahí? ¿Sí? Van a estar vendiendo el disco Así que tenemos que regresar a Córdoba Así que ahí lo van a estar vendiendo por ahí Porque nuestra heladera está como la lunita tucumana Alumbra y nada más No, nosotros Nos quedan Nos quedan dos canciones Y nos vamos Festivalero, bueno, ahora la hacemos Vamos a hacer eso Nos quedan dos canciones Y antes de irnos queríamos agradecer Especialmente a todos ustedes Por la buena onda que tienen Por la alegría que le ponen a esta noche Hoy nos tocó una noche Pesquita de verano Pero realmente muy linda Porque se los ve a todos felices Con ganas de pasarla bien y de festejar Y eso es lo que a nosotros nos pone muy contentos Y nos da ganas realmente de cantar Gracias a la gente del sonido Gracias A Gustavo Bernini, no sé por dónde anda A Gustavo Bernini también A toda la municipalidad De Pehuajó Andrea, María José A todos los que estuvieron trabajando Para hacer este evento También a toda la municipio de aquí Y realmente nos pone muy felices De ser parte de esta fiesta Y estar por primera vez Bueno, tenemos los amigos Ahí la familia Carena Que se vino de Trenque Vámonos más Los amigos Julio, Gina Y vamos a invitarlos El 12 12 de abril 12 de abril Vamos a ir a Trenque Lauken En el aniversario de la ciudad Mirá que no sabe nadie Lo hemos dicho por primera vez Vamos a estar nosotros Y Kuti y Roberto Carabajal Tremenda fiesta Van a armar dos escenarios Donde va a haber bailarines Durante todo el show Así que todos invitados El 12 de abril A las 5 de la tarde Más o menos ¿Sí? 6 de la tarde Listo Ahí nos vemos Vamos a presentar A estos grandes músicos Que tenemos señores Vamos a presentar Bajo y batería Por dos veces Fernando Vega Juan Cruz Garbi Fuerte el aplauso para ellos Santiago Guidalgo Santiago Guidalgo Santiago Guidalgo ¡En el bandoleón! ¡Juntado Herrera! Marcelo José Villalgo Hu y'Too tú 주�vert ž My MurWA El 30 de agosto Joaquín Viveruta En el sonido lo tenemos acá A ver todo el mundo las manos Arriba señores Arriba 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 Y dice Uno Uno Dos Un Dos Tres Va De acá Vaya 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 Ah como pasaron de largo Una más Una más Todos arriba señores Arriba Todos los festivaleros de esta noche Arriba Arriba Uno Dos 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 Tres Va De acá Vaya 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 Vaya Música Y todos mis amigos a mí me dicen festivalero Hoy llegando a lugares, plazas y bares, por conocerlo En algún festival yo te quiero encontrar, ser tu gran amor Festivalero yo soy, festivalero Traigo en la mochila pasión, alegría, todo pertenece a vos Festivalero yo soy, festivalero Si vamos a pasar la nieve, el mundo se retene y son Sé motivo pa' festejar, hagámoslo en cualquier lugar Festi, festi, festivalero Festi, festi, festivalero Festi, festi, festivalero Festi, festivalero en cualquier lugar Y arriba todo el mundo señores Vengo desde un pueblito, traigo ilusiones y fantasías Siempre tus ojos cantan al ritmo que camina mi vida Y hoy quiero divertirme y traerme de tu soleza En algún festival yo te quiero encontrar, ser tu gran amor Festivalero yo soy, festivalero Traigo en la mochila pasión, alegría, todo pertenece a vos Festivalero yo soy, festivalero Y si vamos a pasar la nieve, el mundo siempre te dice ok Si hay motivo pa' festejar, hagámoslo en cualquier lugar A ver Festivalero, festivalero, festivalero Festivalero Ay, de festivalero Si vamos a pasar la nieve, el mundo siempre te dice ok Si hay motivo pa' festejar, hagámoslo en cualquier lugar Festi, festi, festivalero Festi, festi, festivalero Festi, festi, festivalero Festivalero en cualquier lugar ¿Cómo andaremos pa' el sapucay? A ver, vamos de vuelta ¿Será verdad o no será verdad? Me parece que hacen un sapucay fuerte acá ¿Qué le pareció señor? Más o menos dice Vamos porque se agrandan porque dicen que en su ciudad hacen el sapucay más fuerte ¡Hala! ¡Esa! Bueno, nomás le vamos a llevar para que haga sapucay en la gira Se tiene que escuchar el sapucay más fuerte de la Argentina Vamos, a la cuenta de tres ¡A la una! ¡Fuerte! ¡A la dos! ¡Vamos! ¡A veros! ¡Sapucay a las tres! ¡Arriba el sapucay! ¡Arriba el sapucay! ¡Montale a los pobleros cómo se baila en mi palo ¡Esa! ¡A la dama paisano y paseala por la cancha Mientras suena el acordeón al musiquero de la bailanta Bailando al compás Dale una vuelta al revés Un corto hacia la derecha Así se baila el chamamé Dale una vuelta al inquero ¡Qué tal de tu bombacha! ¡Qué tal de la pollera! ¡La pollera de la dama huerta! ¡Sapucay! Bailando al compás Dale una vuelta al revés Un corto hacia la derecha Así se baila el chamamé Dale una vuelta al inquero Llévame tu bombacha Llévame la pollera ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señores! ¡Que se escuche el sapucay más fuerte de la Argentina! ¡A ver el sapucay más fuerte! ¡Esa es la pinta que se le recibe! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasó! ¡Mirado, chicos! ¡Arriba! ¡A ver el sapucay más fuerte de la Argentina! ¡Vacituay! ¡A ver el sapucay más fuerte de la Argentina! Y hoy pasamos una noche increíble Ojalá nos veamos pronto Muchas gracias Y hasta la próxima si Dios quiere Gracias a toda la organización A Claudio Carena, nuestro productor A todos, gracias por la buena onda Dios los bendiga, chao ¡Dónde te hace San Pucay! En noches primaverales Al recreo de la luna Dibujada en la laguna Cantaban mis marcas Aprendían los quebrachas Pasan la vida cantando En mis brazos y recando Palmién creando Saltando, saltando, saltando Muchas gracias Será que la próxima Que Dios los bendiga, señores Muchas gracias ¡Sapucay! Muy fuerte ese aplauso Para los campedrinos Fuerte el aplauso Para los campedrinos Muchas gracias, chao Qué presentación, eh Va otra, che Mirá la gente A ver, se pide No sé A ver, queda a disposición Una más ¿Sí? ¿Ustedes? Bueno, va una más Vale otra, dale Vamos, señores Confíete a todo el mundo De pie, bailando Bailando, bailando Arriba, arriba, arriba Vamos a la marito, che Ahí va Vamos todos, señores Senta la pieza de madero Ahí va Eso sí, señor A ver, esa marito Permiso quiero pasar Pero sin pedir permiso Voy buscando en tu jardín Buena suerte para mí Quizás cambie mi destino Por el tuyo Por el tuyo para mí Te cantaré Estoy todo enamorado A mí, déjame pasar Y a ver, de acá para allá La marito A ver Vamos, ya mí De acá Creo que abriste la puerta Creo que aquí te asomaste Quizás te quedara yo Y sin querer la cerraste Fue de esos vientos norte Y los de esos que hay en la ciudad No me preocupo Aquí espero Que ese muro se abrirá Guardo el olor de tu piel Fresca pura, inolvidable Bailando el bal de tus quince Fue que empecé Enamorarte Dale, negrita, anda abriendo Dale, que no espero más Estoy todo enamorado A mí, déjame pasar Dale, negrita, anda abriendo Dale, que no espero más Estoy todo enamorado A mí, déjame pasar Dale, negrita, anda abriendo Dale, que no espero más Estoy todo enamorado Y a ver ese pasito, eh A ver, a ver, eh Y a ver ese grito Estoy todo enamorado A mí, déjame pasar Muchas gracias por todo Son muy amables ¡Hasta la próxima! Estoy todo enamorado A mí, déjame pasar ¡Sí, señor! ¡Aguante, María! ¡Gracias! ¡Gracias!